Buenas tardes a todas y a todas y bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Laya Mestres y soy especialista en educación emocional y creadora del programa de desarrollo de competencias emocionales Look Inside. Y os voy a acompañar en el reto que hoy tenemos entre manos, que es hablar de la promoción del bienestar emocional adolescente desde los centros educativos. Aunque siempre ha sido sustancial, si algo nos evidenció la experiencia de la pandemia es que el bienestar emocional es muy importante. A menudo las adversidades arrojan luz sobre aspectos ignorados hasta el momento y nos ofrecen la oportunidad de reordenar prioridades y dedicar tiempo y recursos a lo que hemos descubierto como esencial, en este caso el bienestar emocional de los y las adolescentes. Partiendo de esta realidad podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿El cuidado del bienestar emocional debe convertirse en una prioridad para la comunidad educativa? ¿Las escuelas deben aspirar a convertirse en espacios de bienestar? Y lo más importante que es lo que nos ocupa hoy, ¿cómo podemos ayudar a los adolescentes y las los centros educativos? Pero antes de empezar, si os parece bien y de manera muy breve, vamos a aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de bienestar emocional. Entendemos el bienestar emocional como la consecuencia de la expresión de una serie de capacidades humanas que desarrolladas de manera conjunta nos permiten o nos propiciar una experiencia de vida agradable en plena satisfactoria y con sentido. Y ahora la buena noticia. De una forma u otra tenemos que entender que estas capacidades humanas de los que os acabo de hablar pueden ser desarrolladas por todo el mundo. Es decir, el bienestar se puede educar. Podríamos decir pues que el bienestar de las personas depende de su bien ser y que dedicando tiempo y recursos al crecimiento personal de nuestro alumnado lo estamos dedicando a su bienestar. Otra cosa no menos importante referente al bienestar. Aunque actualmente la maquinaria del falso bienestar trabaja para convertirnos en sujetos pasivos y consumidores del bienestar, solo una postura activa y comprometida con nuestro desarrollo humano nos permite experimentarlo. No planteamos el bienestar como un fin, sino como la consecuencia de la expresión de lo mejor de nosotros y nosotros mismos. Nuestro compromiso para crecer y al mismo tiempo para poner al servicio de los otros este crecimiento es lo único que nos puede garantizar o lo único que nos puede ayudar a construir una sociedad capacitada para vivir con bienestar. Y finalmente, ya encarando el tema que nos ocupa, es importante entender que todos los elementos que conducen al bienestar son desarrollados por las competencias emocionales. El bienestar emocional es uno de los propósitos de la educación emocional y por lo tanto, cuando en las aulas dedicamos tiempo al desarrollo emocional de nuestro alumnado, lo estamos dedicando a su bienestar. Nuestro reto es ayudar a nuestro alumnado a entender que el bienestar va mucho más allá de una serie de Netflix esperando un pedido de globo. Es ayudarles a entender que el bienestar no es algo que puedan encontrar fuera de ellos mismos o que les podamos facilitar los adultos que los acompañamos, sino la expresión de una serie de capacidades, fortalezas y competencias que si bien ya poseen, necesitan de su desarrollo. Pues bien, para hablar de ello, para desplegar todo este reto, hoy nos acompañan profesionales que no van a teorizar sobre el bienestar, sino que nos van a hablar de lo que pasa con el bienestar del alumnado en los centros educativos cuando dedicas tiempo y recursos al desarrollo de sus competencias emocionales.